Bueno, yo lo estaba esperando, tengo un sinfín de preguntas para realizarle, pero primero darle la bienvenida, agradecerle que nuevamente esté con nosotros el psicólogo Álvaro Alcuri. Bienvenido, Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué tan tanta expectativa? Porque es una columna que me apasiona, esta de hablar sobre el novio de la Mujer Maravilla. ¿No es Superman? No, 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 no. Yo también pensaba que era Superman. ¿Vos recordás el cómic de la Mujer Maravilla y la serie? No, 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 no miraba el cómic. ¿No te acordás del novio que era un militar común y corriente? No, no, no me acuerdo del novio. Peinadito para el costado. Ah, pero lo engañaba con Superman. Un simple mortal. Bueno, no sé, eso lo dirá el psicólogo. Porque era la dueña de la Kriptonita, además. No, no, no. Estás mezclando, estás mezclando los cómics. Sí, no, está mezclando todo, realmente, así no se puede. Bueno, justamente lo que dice acá el amigo Danilo es lo que no pasaba. Claro. Y el único hasta ahora, porque yo vengo haciendo esta encuesta de... ¿Usted se acuerda quién es el novio de la mujer Maravilla? El único que te acordaste fuiste vos. Pero por vivirla otra vez y porque era una serie muy exitosa aquí en Canal 10, y tengo hasta la imagen del actor con su uniforme de color marrón y todo, pero era un pobre desgraciado. Era un pobre desgraciado. Ah, ahí está. Coincidimos. Y yo paralelamente hago la pregunta también en la consulta, ahora voy a explicar por qué pregunto por estas cosas, si se acuerdan de quién era la novia de Superman. Danilo. Luis Alec. Luis Alec. Luis Alec. Claro. Luis Alec, todo el mundo se acuerda. De alguna manera lo que estoy planteando es que era un poco humillante, vergonzoso, medio para la risa, que al novio de la mujer Maravilla, a cada rato la mujer Maravilla, que tenía superpoderes, lo estuviera rescatando porque el tipo era débil, se caía en una zanja, tenía problemas, lo habían agarrado los malos y venía la mujer Maravilla y lo rescataba. Lo que era una especie de cosa medio humillante y por supuesto el personaje pasó al olvido. No así, Luis Alec, que ocupaba un lugar en nuestras mentes, y la recordamos, era la novia sin poderes de Superman. Ahora, también pregunto picaronamente en el consultorio, ¿y por qué la mujer Maravilla y Superman, al revés de lo que decía Danilo, nunca fueron novios, nunca fueron parejas? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué les parece? Y que dos personalidades de ese tipo, o para decirlo de una forma metafórica, dos personas que tienen superpoderes, difícilmente tiene que haber como un... Guerra de poderes. ¿No? Guerra de poderes, dijo Lorena y se ríe. Bueno, eso es lo que vemos mucho, mucho, mucho en el consultorio. Yo utilizo esta metáfora de los superhéroes porque si los dos integrantes de la pareja, que puede ser una pareja homosexual, que puede ser una pareja de distintas edades, que siempre en las parejas hay diferencias, pero si los dos se sienten superpoderosos y compiten entre sí, lo que vemos son mucho más conflictos. Pero se pueden sentir superpoderosos y no competir entre sí. Es difícil. O es sine qua non. Es difícil, Lorena. Bueno, entonces queda sin remedio la subordinación de uno sobre el otro. Subordinación. ¡Qué palabra! ¿Qué palabra para decir delante de un psicólogo? Y bueno... Subordinación, el sometimiento, digamos. Exactamente. Es así. Claro, bueno, no. La idea es que no ocurra esto. Nosotros estamos viendo mucho más conflictos en las parejas que antes. Esto de que hombres y mujeres antes tenían roles muy distintos. No competían entre sí. El ambiente de la mujer era la casa, los hijos. La mujer no salía a trabajar, no tenía las mismas ocupaciones que el hombre, no tenía la educación del hombre. El hombre estaba en otro territorio y difícilmente hubiera competencia. Porque al vivir en territorios separados y estar tan clara la interacción en una, dos, tres cosas, digamos que con estos manuales distrucciones a la antigua. Estoy hablando... 50, 60 años para atrás. Digamos que los conflictos no eran tantos como vemos hoy. Tampoco esto es una tan buena noticia porque eso traía pareja de la subordinación de la mujer y un estado de desigualdad de la mujer que perjudicaba a la mujer. La mujer, eso lo revierte. La revolución feminista, la más exitosa del siglo XX, diría José Pedro Barran. Yo siempre lo digo. Cambió esto. Y lo cambió de una manera muy contundente. Y eso ya lo cambió. La mujer se siente de igual a igual con el hombre. La mujer sale a trabajar. La mujer tiene estudios. La mujer gana dinero. Y hoy en día la pareja se concibe a sí misma, en general, en condiciones igualitarias. Pero, pero, como nos sentimos igualmente poderosos, y esto tiene que ver con la economía, esto tiene que ver con las tareas, esto tiene que ver con los acuerdos, a veces nos sentimos tan poderosos que lo que parece ser una buena noticia, como ascenso de la mujer, como derechos, la mujer empoderada, la mujer que trabaja, la mujer que se siente que no depende del hombre. No se siente hoy en día la mujer Luisa Lein. La mujer más bien hoy en día se siente la mujer maravilla. Y los hombres no se lo bancan. Y los hombres nos hemos empezado a sentir menos Superman y más el novio de la mujer maravilla. O sea, es vergonzante, no nos gusta, por ahí ganamos menos que ellas, por ahí en la competencia. Un modelo viejo, modelo caduco, pero que está ahí, ¿no? En la raíz y que sale sin darnos cuenta. Pero por eso yo pregunto antes picaronamente, ¿se acuerdan del novio de la mujer maravilla? Y todo lo que sale, bueno, ya cuando Humberto explicó quién era, ya lo defenestra el tipo, ¿no? Esa posición defenestrada, esa posición poco simpática, en la que no nos gusta estar en general, es lo que sienten muchos hombres frente a este ascenso de la mujer con todo derecho y que ha mejorado muchísimo su calidad de vida, pero que genera adentro, de entrecasas, yo esto le llamo feminismo de entrecasas, adentro de las casas, genera una competencia que a veces está muy mal planteada, que a veces no está formulada para resolver conflictos. Nosotros tratamos de encauzar estos conflictos. No decimos que el conflicto sea malo, decimos que el conflicto es necesario, pero, claro, si es un combate de superpoderosos, de lo que se trata es de excluir o de extinguir al otro. En esos términos, el conflicto no se puede resolver. Sí se puede resolver con acuerdos, sí se puede resolver con el reconocimiento del otro, pero si es una lucha de ver quién es más poderoso, de ver quién gana, nosotros siempre recordamos esto, si estamos viviendo en pareja y uno le gana al otro, hay uno que pierde, y el que pierde no se siente bien, se siente humillado, se siente mal, pero, y en pareja queremos estar bien. Si transformamos la vida en pareja en una suerte de combate de poderes, nos vamos a sentir mal alternativamente a ambos integrantes de la pareja, porque siempre va a haber uno que va a perder. ¿Cuáles son las claves para construir de esos conflictos y no sentirnos súper poderosos? Porque uno podrá ser exitoso en el mundo laboral, pero podés tener unos baches más grandes que una casa en el ámbito emocional o el resto de la vida. Yo tengo cada vez más pacientes, hombres y mujeres, que se sienten súper poderosos, que sienten que pueden con todo y más. Y siempre están aceptando los retos que les plantea la vida, hacen muchísimas cosas, muchos trabajos, sus hijos, desafíos laborales. Y cada vez estamos viendo más también. Esto es aparte, ¿no? Es en paralelo, pero tiene que ver con el tema. Más ataques de pánico, más crisis de ansiedad. Los ataques de pánico y las crisis de ansiedad no tienen tanto que ver con el miedo, sino con la pérdida de control. Él o la superpoderoso o superpoderosa, cuando sienten que por alguna razón no pueden, digámoslo así, cuando aparece la criptonita, entro en pánico. Porque me parece que hay algo que no puedo resolver. No nos permitimos esto. Tenemos que cumplir con todo. Tenemos que ser muy poderosos. Y esto lo hacemos, tanto de las puertas para adentro de nuestras casas y hacia afuera, claro. En un trabajo esto está bien visto. Pero en casa, al querer poder a veces con demasiadas cosas, tenemos estas crisis de angustia o estas crisis de pánico. Y a veces no son bien interpretadas por las personas. Pero volvamos a los dos superhéroes que tenemos en casa, que si son tan poderosos, no hay más remedio que demostrarle al otro que uno es poderoso. Nosotros lo que sugerimos es, somos personas comunes y corrientes, con defectos y virtudes, con fortalezas y debilidades, con temores. Y quizás lo que más nos una sea justamente esa condición humana en donde justamente, como no soy superpoderoso y puedo todo, te necesito a vos, necesito al otro, necesito que estemos juntos. Entonces, un ser humano normal con defectos, con virtudes, con debilidades, con fortalezas, sí necesita al otro, sí puede integrarse con el otro, sí puede compartir y sí puede hacer acuerdos, sí puede hacer estas concesiones. Pero, si soy superpoderoso, la quiero ganar siempre. Y ese es el problema. No existen los superpoderosos. Existen en las películas, que cada vez hay más. Cada vez hay más películas de superhéroes. Yo lo tomo como un síntoma. Y superheroínas, mujeres. Ahora, hay toda una discusión, bruto lío, con que la heroína máxima de la saga de Marvel es una mujer. Y hay una gran irritación, por supuesto, el feminismo se lo toma. Ah, no les gusta, miren, pero ahora nosotros somos la protagonista. Pero, el problema es que le han puesto tanto superpoder a esta chiquilina que parecería que no es creíble. Entonces, la saga no les quedó creíble si esta tiene tanto superpoder y desbalancea a todos los demás. Bueno, la mujer maravilla, Superman, ¿cuándo fueron creíbles? Son historias que nos sumamos a disfrutar. Claro, bueno, pero más increíble aún, si se quiere. Bueno, nos vamos a cerrar, porque tenemos... Agradeciéndole una vez más a nuestro psicólogo Álvaro Alcuri. ¿Tenés horas? Recordando, recordando... Tenemos horas. Para muchos que en este momento se deben estar rompiendo la cabeza, la imagen fundamentalmente del, digamos, el susodicho. Ahí tenemos la mujer maravilla icónica junto a su novio. Su novio, el personaje, se llamaba Steve Trevor, un agente de inteligencia oficial del Cuerpo del Servicio Aéreo, el actor que lo encarnó en la serie es Lyle Wagoner, que está allí, este, el Wagoner de Lyle. Ilustre, ilustre desconocido. Yo amé a la mujer maravilla y no me acuerdo de la existencia de... Nadie. Sos el novio de la mujer maravilla, tenés que ser un vago. Queda completamente empajado detrás de la mujer. Pero a mí me parece maravilloso, yo con tal de estar con esa mujer, pero que... Linda Carter. De lindes, pero una belleza. Linda Carter. Bueno, muchas gracias. Por favor. Tendremos que ver cómo encaramos. Parece una columna de cómics, no, pero una columna de psicología. Usted parece Hanna y Barbera, ¿no? O sea... Igual no me dejó mucho... Pero vamos a tratar de que tenía que agendar una hora. No me dejó muchos tips para tratar de arreglar mi situación familiar, porque mi situación familiar no es que tenga una mujer maravilla. Yo tengo en mi casa la Liga de la Justicia. ¡Uh! 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 Vamos con el móvil, vamos con el auspicio primero que Maggie está esperando. ¡Uh!